¡Suscríbete! Es el que así anotaba el Expreso, con un récord de dos triunfos, cuatro igualdades y seis caídas hasta aquí. Quería mejorar su performance, pero empataría en los rosarinos. Muñoz es el que así define dentro del área. Los rojinegros venían de empatar en uno frente a Arsenal en el coloso Marcelo Bielsa. Otro ataque de Godoy Cruz. Gran intervención de Rodrigo Rey, que con la punta de los dedos ponía esa pelota en el córner. La última de riesgo la tendría Neubels, con Juan Vieira, el enganche, zurdazo y se luce otra vez el arquero Tom Vino. Así entonces, Godoy Cruz y Neubels, iguales en Mendoza empataron uno a uno el Tomba, no gana desde la fecha 7 cuando goleara 3 a 0 a San Martín de San Juan.